Miércoles 16 de octubre del año 2013. Imágenes del satélite. Después de estos días de intensa fumigada, de este ataque químico que hemos recibido a nivel nacional, podemos ver como las nubes, el frente nuboso que va entrando, que debería traernos el agua, se desintegra al contacto con la península. Vemos como las nubes van empequeñeciéndose hasta disiparse o desaparecer. Observamos también los rastros de HALP actuando para acabar de machacar esas nubes. Y un día más con fumigadas. Siguen tirando veneno a nuestros cielos, no con la misma intensidad que estos días pasados, pero siguen apareciendo la patrulla bastarda fumigando sobre la población civil. Bueno, os dejo con estas imágenes de los cielos tóxicos, y cómo evolucionan estas estelas hasta convertirse en esa maraña en el cielo. Ya sabéis, si veis algo en el cielo entráis en guardacielos.net y dais vuestra alerta, y en guardacielos.org podréis firmar la petición al Parlamento Europeo de una comisión de investigación sobre estos hechos que denunciamos. Muchas gracias por escucharlo.